Música Que no ator yo morito de mi cariño Solo sonido un pajarillo ¿Qué te dirá? Que no ator yo morito de mi cariño Revolucionando sus alas Triste se pone en plata La llama como sirvido Y su pajarita no está Triste se uniré Yo andé sufrido a otro pie Yo andé sufrido a otro pie Música Y este papá y este Se recordó Mundo santa Y el gusto que igual quiere Pasó en la funda No sé qué te Amacho yachi Y danse lo regalai Música Música Y el gusto que igual quiere Música 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 Música